Un borracho filósofo Está filosofiando pero borracho Así que, mucha filosofía Le dice a otro, en este mundo Solo sufren 6 tipos de personas Nada más Yo, tú, él, nosotros Vosotros Ellos Está bien, borrachito Un borracho que intenta No, este malo Segundo, a ver Un borracho se cruza con un hombre y le pregunta ¿Podría decirme cuántos moratones Tengo en la frente? O sea, ¿cuántos golpes Me di en la frente? Lo mira y dice, dos Ah, entonces me faltan tres faroles Para llegar a casa Se venía a chocar Ya sabe cuántos son los que se tienen que chocar Está bien